Hola amigos, ¿qué tal? Si eres nuevo aquí, bienvenido al canal. Me llamo Angelica y si quieres tú puedes seguirme en mi Instagram o mi Twitter, yo voy a dejar los links abajo en la descripción. Bueno, bueno, primera cosa, como siempre, tengo que decir gracias. Con lo que está pasando con mi canal ahorita mismo me sentí como yo tengo que decir algo porque parece un poco que, no sé, no me doy cuenta que tengo nuevos suscriptores o, no sé, que no estoy prestando atención, pero sí que estoy prestando atención y quiero decir ahora muchas, muchas gracias a ustedes. Ahorita mismo en hacer este vídeo yo tengo 55 mil suscriptores, pero puede ser que en subir este vídeo vaya a tener más, así que digo gracias ahora y es que estoy muy agradecida. Yo quiero que ustedes vean que para mí eso significa un montón, esto es un gran placer y conocer a todos ustedes es un gusto de verdad, así que muchas, muchas gracias. Y nada, hoy quiero hablar sobre el idioma irlandés. Para los que no sepan, yo vivo en Irlanda y ahora llevo 12 años aquí. Muchas personas me están preguntando en qué idioma hablamos en Irlanda y, de hecho, hay dos idiomas oficiales en Irlanda. La verdad es que todos en Irlanda hablan inglés. En colegio están enseñando inglés y estudiantes de otros países pueden venir a Irlanda para estudiar inglés. Pero, de hecho, el idioma principal de Irlanda es irlandés. Y esto es muy, muy raro, en especial para extranjeros, porque se nota que nadie habla irlandés en Irlanda. Irlandés es el idioma principal solo para mantener algo de cultura. Pero realmente el idioma es inútil. O sea, hay algunas partes en Irlanda en donde hablan irlandés, algunos pueblos, pero ya está. También hay colegios que enseñan, como todo, asignaturas normales a través de irlandés. Pero eso no es tan popular y, por ejemplo, si estás caminando por la calle es muy, muy difícil encontrar a alguien que de verdad va a hablar contigo en irlandés. Pero de verdad están intentando mantener ese idioma. Por ejemplo, todas las señales son en irlandés y en inglés, los señales que dicen en qué ciudad estés y todo esto. También si estás viajando en el tren, los anuncios, como la próxima parada es lo que sea, primero son en irlandés y después en inglés. Entonces se nota de verdad que están intentando mucho mantener este idioma hasta que lo enseñen en colegios. Claro, yo llevo 12 años en Irlanda, entonces obviamente yo también tenía que estudiar irlandés. Aquí enseñan irlandés en tres niveles. El nivel más bajo se llama fundación y esto es como lo más básico que se puede imaginar. Después tenemos el nivel ordinario. Esto es un poco más difícil ya, pero no es como imposible. Y después tenemos el nivel alto. El nivel alto es difícil y normalmente solo irlandeses están aprendiendo irlandés en el nivel alto. Pero yo, claro, con mi interés en idiomas quería aprender irlandés también en el nivel alto. Bueno, ya hice dos videos. Uno como yo sueno en ruso y el otro como yo sueno en inglés. Si ustedes piensan que ruso o inglés es difícil, ustedes nunca han escuchado irlandés. Es un idioma gáilico, entonces es muy diferente. No es como ruso, inglés o español. No parecen nada a estos. Y bueno, hoy yo quería mostrar a ustedes cómo suena este idioma. Quiero decir primeramente que no lo hablo fluido. O sea, yo puedo entender algunas cosas. Yo puedo leer, traducir. Pero hablar como así, libremente, fluido, no puedo. Tener una conversación, más o menos, pero no con confianza, si me entienden. Entonces decidí que yo voy a leer algo para ustedes en irlandés. Esto aquí es el libro que yo estaba usando en mi último año en colegio. El libro se llama Fiuntas Nua y eso significa... Bueno, es difícil traducir desde irlandés, pero significa directamente valor nuevo o algo así. No tiene mucho sentido al final, pero bueno, eso es lo que es. Irlandés es tan difícil para traducir, nunca se puede traducirlo directamente. Es que a veces también, para explicar algo sencillo en irlandés, necesitas como medio diccionario para explicarlo. Pero bueno, vamos a intentar leer algo sin reír mucho porque mi acento en irlandés es raro también. Yo no puedo hablar como los irlandeses porque tampoco tengo el acento irlandés cuando hablan inglés. Y con los idiomas que tengo, que no parecen nada a esto, es tan difícil pronunciar todo esto. Yo no voy a poner subtítulos. Lo que voy a hacer es... Yo voy a leerlo primero. Ustedes pueden pensar sobre qué significa esto. Y al final lo voy a explicar y vamos a ver si ustedes son correctos. Yo voy a leer un poema que se llama Kolskara. Aquí está, Kolskara. De Porrik Maksivna. Empezamos. ¿Por qué no puedo parar? Es como trabe lenguas. Y bueno, ahora vamos a intentar traducir esto. Entonces Kolskara, como se llama el poema, significa divorcio. Entonces este es un poema sobre divorcio. Yo no voy a traducir como todo porque otra vez digo que es muy difícil traducir algo directamente de irlandés. Pero básicamente es un poema sobre una pareja, un hombre que quiere una mujer que va a cocinar, que va a planchar, va a hacer todo. Quiere una familia. Es perfecta así. Y la mujer quiere un hombre que va a dejar de trabajar, ellos van a viajar mucho. Y ella también dice algo sobre que ella necesita atención o el respeto de millones. Entonces, no sé, tal vez significa que ella quiere ser famosa o algo así. Y bueno, al final dice que decidieron separarse. Es bien triste esto. Como todos los poemas en esto. Yo recuerdo, todos son como sobre, no sé, personas tristes y todo esto. Como todos los poemas. Pero bueno, no sé, no puedes escribir algo más happy. Bueno, tengo otro poema aquí. Este es mucho más largo, entonces voy a leer un poco de este. Y voy a explicarlo después. Este se llama Mogrosa Idrluveni y es de Nula Nihonol. Yo no puedo parar de reír, Dios. Bueno, eso es todo, todo que puedo decir porque me siento como no puedo hablar después de todo esto. Eso es escrito de punto de vista de una mujer que está describiendo su hombre. Y básicamente está diciendo que, bueno, su hombre no es el más guapo en este mundo. O sea, es feo. Bien románticos los irlandeses, ¿no? Este poema se llama Mogrosa Idrluveni que significa mi amor entre paréntesis. Y bueno, sí, es esto. Está diciendo que de verdad no es muy guapo, no es como, no sé, no se muere por este amor, si me entienden. No le gustan sus ojos, ni su cabello. Pero al final dice que él le da manzanas, que básicamente significa que él le da todo el amor que necesita. Y no sé, así es romántico. Bueno, personalmente yo no entiendo esto de decir que el amor de tu vida es como bien feo, de verdad. No es, no sé, no es un placer mirar a este man, pero al final te cae bien, así que no pasó nada. No, yo no lo entiendo. Pero bueno, es un poema, ¿yo qué puedo juzgar? Yo recuerdo que en clase siempre tuvimos que leer esto como en frente del clase con todos los pronunciaciones perfectos. Esto para mí era agonía. Yo nunca podía leerlo igual como los irlandeses porque no podía, no sé cómo explicarlo, es que no podía hacer esos sonidos con mi boca como los irlandeses. ¿Cómo explicarlo? En otra manera. Yo siempre estaba en clase como, por favor, no me digas que yo tengo que leer, señora, por favor. Y no, siempre era así como, Angelica, por favor, vamos a leer esto. Y yo intentando, de verdad, o sea, todo mi esfuerzo, todo, yo estoy intentando, bueno. Y ella, no, repítalo, por favor, otra vez, y otra vez, y otra vez. Es que, es que yo no puedo, señora. Y yo como, señora, ¿es usted sorda? Porque yo de verdad no puedo. Estamos como en la quinta vez y todavía no puedo. ¿Yo qué hago? Yo no sé. Era una tortura. Al menos yo podía pedir ir al baño en irlandés perfecto. Si quieres ir al baño, como, por favor, señora, déjame ir al baño, dices, uh... ¿Qué dices? Ah. Siempre así. Eso yo podía decir perfectamente. Toma, señora. Pero leer poemas en irlandés no es cosa mía. Es que, al mismo tiempo, yo estaba aprendiendo español y, de verdad, no tenía tanto interés en irlandés. Así que, no estaba trabajando muy duro para mejorar. Pero lo hice en el nivel alto igual, así que, no puedo decir nada más. Es suficiente para mí. Y bueno, para que sepan lo que yo estaba leyendo, se llama Filiocht, que es poesia en irlandés. Ah, en irlandés chau es slán y hola es díagwitch. Y la respuesta, si alguien te dice díagwitch, la respuesta es díazmuiragwitch. Y cuando salgas a tomar algo con irlandeses, en vez de salud, ellos van a decir sláncha. Eso también es muy útil. Eso es como, es la única palabra que de verdad se usa aquí en Irlanda, sláncha. Y bueno, amiguitos, eso era todo por ahora. Muchas gracias por apoyarme cada día con mi canal. Estamos creciendo, estamos hablando sobre varios temas y me gusta mucho conectarme con ustedes. Yo lo digo, yo lo voy a decir cien veces más y yo lo digo ahora, que es un placer, es un gusto. Muchas gracias. Y perdónenme, no puedo hacer nada con el sol, así que la luz está un poquito rara en este vídeo, pero bueno. Quiero decir al final, muchas gracias a estas personas. Gracias a ustedes por mandarme donaciones en Paypal esta semana. Estoy muy, muy feliz y solo quería decirlo así en este vídeo para que ustedes sepan que estoy muy, muy agradecida. Todo lo que yo recibo, yo voy a usar para mejorar el canal. Y para los que no sepan, ustedes, solo si quieren, pueden mandarme una donación por Paypal y voy a dejar el link abajo en la descripción. Y nada amigos, digo otra vez que tengo mi Instagram y mi Twitter también abajo en la descripción si quieren seguirme. Espero que ustedes tienen un buen fin de semana y nos vemos pronto. ¡Dios vidaña! ¡Dios vidaña! ¡Dios vidaña! ¡Dios vidaña!